Yo puedo empezar solamente que voy a comerse el viaje Le digo a amigos que soy un cortometraje Le digo que en esto vas igual son las prensas de este animal salvaje Así lo puedo hacer, solamente soy muy carco No pueden hacerlo conmigo que es un manco Le digo a amigos que es tu cara mi carco No pueden hacerlo que vengo y a toque este impacto Es exacto mi manera de rimar Este animal feroz no lo va a poder parar Solamente mi amigo que te voy a entrevistar Este animal a regular te va a cortar Ay, la concha de mi vieja Me parece que el animal ahora te entiendo a moraleja Me parece que en esto se asemeja Ese juance que por dos pesos se deja Ant, lo puedo ya cambiar Me parece que ese vato... ¡Cambio! 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 Pero igual no importa si sabes que a este lo voy azotando contra el piso Siempre me deslizo, pero igual mi cara te convierte en mi hijo Y no joda, porque la verdad que después me parece que este te cachetea En la cara, no pienses mal, porque te dispara y sabes que este ya no juega Porque no sabes cómo es, no sabes la movida Entonces la verdad que rima es impartida ¡Cambio! Puedo hacer con mi rabia el toque te desgose De nuevo entras con mi rap choca la voce Me parece que ahora viene este desgose No entres al juego de las animales feroces Ay, se me fue pero igual dentro Solamente que en esto me concentro Vigo mi amigo de Santa Fe Me parece que ahora si yo vengo y la represento Yo lo puedo llevar Decir que me vas a ganar para atrás te va a ir Le digo mi amigo no va a competir Solamente que tengo ritmo y te voy a partir Volamos ya siempre que competí Solamente dice que él no puede Digo que mi rap solamente suena el tram Mi amigo que vende con un rabia no te cede Me parece que esto es medio drogado Solo mi estilo sale zarpado Sabes que el otro también ha contado Tres Jesús Tres, dos, una Tiramos tres cuartos Tiramos tres cuartos Tiramos tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos Tres cuartos Dos minutos ¿Otro cuartos? Dos minutos Si es la primera La primera es Ah, va, 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 ja, 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 hey, 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 perrito solamente digo que le puedo pegar, no pueden conmigo, te digo que mi rap ahora viene y ahora procede, pero le digo que con mi rap solamente que ahora lo pienso, este puto hasta hagamos rival porque se va para el incenso, ah, no pueden por parar, me puedo trabar pero mal, tengo mi freestyle a la pista, la pista mi amigo que puedo clavar, le digo mi ritmo, los mimos son simos, no pueden hacerlo, te digo la ritmo, no pueden hacerlo mi amigo, la bala que te pongo pa' disparar, A tu compadre solamente separa a mi rima, enemigo me dijo Dedico a cantar, pero con el rabo queda como un mendigo Pero le digo así, que acá yo te aprolijo Que lástima que al papá le tenga que ganar Dijo, lo comparo, lo disparo, lo ataparo ¡Bé, bé, bé! ¡No lo hiciste, entonces me pareces conmigo, vos ya perdiste Tirando tantas rimas comunes, ey, vos ya me pudriste Lo hiciste mal, ¿qué pasó? Ya fracasaste, entonces en el beat me parece que nunca entraste Pero me estoy perdiendo, estoy encendiendo Entendé cómo es, te lo voy partiendo Pero conmigo no puede porque sabe que Juanse muy bien lo está haciendo No dice va, pero puede entrar, después de entonces no tiene respuesta Porque no dijiste nada y mis rimas son matronistas Está flashtando, ey, entonces desde que este amigo nos está matando Pero hacemos rap, no importa saber que yo a vos te estoy gozando Pero la verdad que en esta mierda vos ya fracasaste Yo no soy tu hijo, vos guachín no me ganaste Así te vas, entonces la verdad tira esta rimas ¡Tiempo! No me da con vale y yo te apunto por mi carabina ¡Esa! ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Pasa, Juanse! ¡Pasa, Juanse!